Bueno, pues aquí estamos en un vídeo más de YouTube. Hoy traemos a Víctor, que es el jefe de programación. No es muy fan de hacer entrevistas, pero ya verás que esto va a ser algo normal, va a ser algo tranquilo, y a final te va a engañar. Me has engañado muy bien. No, no te engañamos, no te preocupes. Bueno, Víctor, tú eres el primero, ¿no? Sí, en principio soy el primero que empieza a tocar código dentro de TAF. Esto fue hacia el año 99. Yo cuento desde el principio del 2000. O sea, hace 22 años. Hace 22 años, cuento desde enero del 2000, aunque fue noviembre-diciembre del 99, cuando ya entré en la empresa que tocaba, que arrancó TAF, digamos que arrancó la aplicación, TAF como tal. ¿Por qué TAF no nació como TAF? No, inicialmente no nació como TAF. Nació como, bueno, sí que nació para ser lo que es, sí que nació, pero ya el nombre no era ni siquiera TAF. El nombre de TAF se le dio en enero del 2000. Ah. Antes tenía otro nombre, digamos otro nombre. Pero bueno, acertadamente, al final se le dio el nombre de TAF en enero del 2000, y a partir de ahí ha sido la evolución de lo que es ahora. Y, bueno, lo hemos explicado al principio, lo explicamos también ahora, estamos en Figueras. ¿Por qué estamos en Figueras? Bueno, a ver, te podría decir porque esto es... Ha sido un valido. Bueno, básicamente, pues mira, una casualidad del destino que el proyecto recoita aquí en Figueras. No le veo mayor trascendencia. Podría haber sido en Málaga, por ejemplo. O sea, y estáis en Figueras y todos los programadores están en Figueras. El equipo de programación, puramente lo que es el equipo core, núcleo de programación, están todos en Figueras. ¿Están formados en el mismo core? Ahora somos seis personas en el equipo de programación. La mitad de ellos habían participado en el proyecto original, en el 2000. La mitad de los que estamos ahora en el 2000 ya estaban trabajando en este proyecto. ¿Y han vuelto? Han vuelto. Algunos, un poco de días fuera, un momento dado, pero luego hemos vuelto a reenganchar a los buenos. No hemos quedado con los buenos. Los otros eran buenos también, pero bueno, no hemos quedado a los más buenos de los buenos. Vale, vale, perfecto. Y, bueno, explícame un poquito cómo trabajáis. Por ejemplo, ahora vemos, la última novedad es la de TAF, ¿no? Sí. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, una app? ¿Cómo se ha ido el proceso, digamos? Bueno, en este caso, como la experiencia en hacer apps, no hayamos tocado. Hablamos de apps móviles, ¿eh? De apps móviles, en este caso, no era nuestro... No estamos acostumbrados a tocar este tipo de tecnología. Primero que fuimos es a buscar qué tecnologías se estaban empleando actualmente en el mercado para desarrollar apps. Y a partir de descubrir tres o cuatro tecnologías que vimos que eran por ahí por donde se estaba enfocando todo el mercado, se contrasta con información que encuentras por ahí por internet y que vas averiguando. Y luego lo importante es que lo contrastas con gente que conocemos del sector que se dedica a esto. Conocidos. Entonces, ya te van diciendo, oye, pues toca esta tecnología, toca la otra. Y una vez ya definida la tecnología, luego ya se empieza a definir qué funcionalidades debe llevar la app, que en este caso ha sido más sencillo porque las funcionalidades, por un lado, ya conocíamos las que tenían que llevar, estamos en el sector y teníamos mucha alimentación de peticiones de clientes que nos habían ido solicitando de tiempo atrás. Y nos gustaría tener una app para que hiciera esta funcionalidad, para que hiciera esta otra, que hiciera esta otra. Entonces, todo esto ya se hizo un acúmulo de funcionalidades y es lo que hemos lanzado en primera versión. Esta primera versión que saldrá en ya, de hecho está desarrollada, va a salir ya. Esta tiene todo lo que hemos ido incorporando de los clientes y luego ya lo que vaya viniendo después. Porque esto no es una versión ya definitiva, por supuesto, esto va a ir evolucionando. Muy bien. ¿Y cómo trabaja el equipo de programación? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién programa qué? ¿Cómo hacéis esto? Bueno, esto es un poco cada uno a sus habilidades, ¿vale? Vamos a menos, nos vamos encajando las piezas. ¿Cada uno tiene un perfil? Cada uno tiene un perfil. Hay algunos que tienen un perfil que son distintos al otro, entonces hay distintas funcionalidades que tiene una aplicación. Por ejemplo, hay una parte de diseño, hay una parte más puramente de backend, otra parte más de frontend, que es la parte más visual. Bueno, pues cada uno nos vamos encajando las piezas para que cada uno, en base a lo que se le da mejor, pues aporte el ranito de arena. Entonces, básicamente lo que hacemos es definimos una lista de tareas a realizar y nos vamos compaginando los miembros del equipo que, mira, esta es la que yo mejor domino. Pues venga, pues esta. Bueno, de hecho, entre ellos mismos ya se van organizando y dicen, bueno, tú necesito tema visual, pues ya saben a quién tienen que llamar. Necesito más un tema de código de backend, bueno, ya saben a quién tienen que llamar. En principio, aparte de seguir la metodología Scrum, que definimos las tareas y tal, pero el equipo, él mismo se va autogestionando. ¿Espírenme un poquito mejor esto del Scrum? Bueno, esto del Scrum es una... ¿Es como un... ¿Lo he oído mucho? Bueno, es que hay mucha información. Es decir, si buscas por la web, encontrás información, la que quieras. Pero bueno, resumiéndolo mucho, es una metodología ágil, yo creo que especialmente está diseñada para el software, pero aplica a otros, que te permite ir haciendo, es decir, no hacer todo un desarrollo completo y dedicarte a hacer un análisis y hacer todo un desarrollo y entregarlo al cabo de dos o tres años, sino que lo que te promueve es de que vayas haciendo desarrollos y entregas periódicas. De esta manera, si a una funcionalidad que acabas de agregar la sacas y los clientes la usan y se dan cuenta de que necesitan un ajuste, pues estás a tiempo de corregirla antes ya de que de esa misma funcionalidad tú generes otras dependencias, que es si lo tiras para adelante y lo sacases al cabo de dos años, resulta que luego si te hacen tocar esta funcionalidad original, con las dependencias que generamos después, se convierte aquí en un infierno. De esta manera, pues bueno, puedes seguir haciendo y vas haciendo entregables y bueno, vas haciéndolo un poquito más en plan, te entrego, me das feedback, te vuelvo a entregar y vas haciendo capas de funcionalidad añadidas al proyecto. A ver, por ejemplo, esto, si hiciéramos un software, por ejemplo, para un marcapasos, quizás no te daría un entregable y dices, bueno, pruébamelo y me dices, a ver qué tal, igual aquí no aplicaría, pero en la mayoría de situaciones habituales de desarrollo de software suelen encajar bastante bien. Porque además de, por ejemplo, ahora que hablábamos de la app, además de hacer la app, en ese momento estáis haciendo otras cosas, otros desarrollos. Sí, por supuesto, claro. Dentro de los miembros del equipo se asignan unos miembros al desarrollo de la app, otros miembros al desarrollo de tareas programadas o de las funcionalidades y nos vamos repartiendo un poquito, bueno, según los proyectos que hay en ese momento. ¿Y cómo se llega a la decisión de que se va a hacer una app o que se va a hacer las tareas programadas, que los presentamos mucho, los avisos programados que también los han presentado a la gente? Bueno, hay una parte de esto que lo deciden por la fuerza del mercado o por la fuerza de los clientes los que nos van solicitando y hay otras que son estratégicos, que salen de nosotros mismos, ya tanto de nosotros como de nuestros jefes, del equipo de TAF en sí, de TAF en general. Entonces hay algunas que son ya más estratégicas, que a lo mejor no hay ni siquiera peticiones, pero vemos que podemos generar un valor a nuestra aplicación si desarrollamos ese tipo de funcionalidad. Entonces tiramos para adelante y hacemos el desarrollo y luego ya se promocionan. Y luego hay la otra parte, que es más del día a día, que es el feedback que nos dan los clientes, que nos van generando comentarios o nos van pidiendo funcionalidades o incluso funcionalidades que algunas son más complejas o que incluso están fuera de nuestro ámbito. Pero bueno, nosotros acumulamos toda esta información de los clientes y periódicamente vamos analizando todas estas peticiones y vamos incorporándolas en el paquete o algunas que vemos que no se escapa mucho de nuestro ámbito, pues ya le comunicamos al cliente que de momento no se desarrolla y tiramos las que son desarrollables. ¿Alguna cosa que estáis preparando nueva? Bueno, es que sí, te adelanto. Bueno, mira, te cuento lo que estamos ahora desarrollando, que justo hoy ha salido de desarrollo para el equipo de soporte, que es quien nos hace las pruebas y nos documenta la aplicación. Hoy ha salido un módulo nuevo, que se lanzará seguramente ahora en marzo, que es el scoring de inquilinos de vertical, se gestiona desde comercial, de nuestra aplicación de comercial, pero realmente te permite de una manera prácticamente automatizada, 100% automatizada, te permite el recopilar información de los inquilinos, pues de las nóminas, de si tiene animales, tal, para luego tú evaluar de esos inquilinos, de esa relación de perfil, de estos inquilinos que están interesados en entrar en un piso, pues bueno, ahí te permite tú evaluar cuál es el magidoneo en este caso. Y de una manera relativamente, prácticamente 100% automatizada, se puede decir. Bueno, hablaremos de él en alguno de estos vídeos que estamos viendo. Sí, supongo que de aquí a poco algún vídeo haréis. Igual sale la versión antes de que el vídeo. Y te iba a preguntar ya, para acabar la entrevista, ¿cómo ves TAF dentro de 10 años? ¿Tú qué, en realidad tú? ¿Vosotros mangáis el futuro de TAF? Bueno, TAF dentro de 10 años, la evolución la veo hoy más, evolucionarse a lo que sería una especie de plataforma. Es decir, ahora lo que tenemos es que desarrollamos la aplicación, la aplicación le estamos dando mucho valor, genera mucho valor a que la aplicación se instale en uno de nuestros clientes. Una vez ha pasado el proceso de arranque, obvio, a partir de ese momento ya tiene un incremento del valor, optimizando los recursos que tiene en su empresa, la evolución la veo ya, ya no solo en lanzar las medidas hacia nuestro cliente, sino hacia ampliar más y lanzar un poco más hacia la comunidad en general, hacia el sector en particular, más adelante ya veremos el qué, pero inicialmente hacia el sector. De tal manera que ya no solo se aproveche del software o de los desarrollos que realizamos nuestros clientes directamente, sino que la comunidad en general, que de alguna manera podamos dar un feedback de incremento de cincionalidades a clientes que no son nuestros. De alguna manera, la tendencia a la evolución será generar un poco más de comunidad y que la misma comunidad sea capaz de retroalimentar todo lo que estamos nosotros generando. Vamos un poco a playa, pero bueno, estoy especulando a diez años. Visto el ritmo, realmente no es una cosa muy loca, porque visto el ritmo que hemos llevado desde los últimos cinco o seis años hacia aquí, de que hemos pisado, acelerado a tope, simplemente manteniendo un poco el ritmo, sin pisar más el de acelerado, sin forzar mucho más la máquina, que no haremos, sin forzar mucho más la máquina, realmente podemos llegar a generar una gran aplicación y una gran plataforma que cubra todo el aspecto en todo su amplio de la gestión de activos inmobiliarios. Es un poco, bueno, es un poco una enseñación, pero bueno, que es totalmente factible y hacia allá que vamos. Bueno, a ver, a ver dónde, a ver dónde llegar. Bueno, de aquí a diez años me ha tenido la entrevista. Exacto, me ha gustado la entrevista, pero ¿por qué? ¿Te ha gustado la entrevista finalidad? Eh, bueno, me ha gustado yo la palabra, pero bueno, si me toca, pues hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos por vernos, como siempre, en estos vídeos. Ya sabéis, podéis suscribiros para estar alentos a los vídeos que vayamos sacando y nada, seguidnos, ¡hasta luego!